Ya viene con nosotros, dándos a conocer, con esta gran historia que se está presentando. Con ustedes, un luchador, que más que nada te quiera. Con ustedes... ¡BANI! Con ustedes, presentamos a esta gran personaje. Con ustedes... ¡Lok! ¡Lok! Con ustedes, por primera vez aquí en Teotacán, ¡Chico J.P! En compañía de la bella, ¡Ami! Vamos a recibir al creador de la receta perfecta, ¡El Chef Militar! ¡Chico J.P! ¡Aberta! ¡Vamos con un fuerte aplauso! ¡Mascarita! ¡Maleta! ¡Esta va a ser una lucha muy espectacular! ¡Esta va a ser una lucha muy espectacular! ¡Esta va a ser una lucha muy espectacular! ¡Capa J.P! ¡Parita! ¡Gracias! 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 Tercer eliminado ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuerzo eliminado! ¡Chico J-P! ¡Fuerzo eliminado! ¡Fuerzo eliminado! ¡Fuerzo eliminado! ¡Fuerzo eliminado! ¡Fuerzo eliminado! ¡Fuerzo eliminado! ¡Fuerzo eliminado!